10, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, 11, fíjense, 11, fíjense, 11, fíjense, 11, fíjense, siete, ocho, nueve, siete, bien, muy bien. A ver, tengo la moboche. ¿Cómo era la moboche? Cuánto. ¿Verdad? Siete. A ver, te he cortado. Muy bien. A ver, dos, tres, cuatro, muy bien. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, una, una, eso, una, dos, tres, ocho, arriba, cinco, ahora, seis, ale, siete, ocho, nueve, diez, diez más, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco más, vamos, seis, siete, ya falta un poco, ocho, nueve, a ver. Uy, esa es la mejísima. ¿Mieres? Y con esa. Ahí está. Muy bien. Ahora, yo voy a comer la que se hace en la bolsa. Ahí, de costado. ¿Sí? Me va a comer, a ver cómo se givenca. Dese, una, dos, diez, tres, cuatro, cinco. ¿No? ¿Cómo era? Un canto del pie ¿Ven? Ahí Eso, siete Ocho Nueve Diez Once Doce Dece Doce Arriba Seis, hasta arriba Siete Diez, ocho Vamos, diecinueve Una más, ¿sí? Ahí, muy bien Muy bien Una sonora que era para hacer ¿Sí? Vas a partir hacia atrás, así Esta es lo que hicimos ¿Sí? Entonces, vamos para acá Y tiene que pegarlo en la cabeza ¿Cómo vas a hacer? Una, vale Dos Tres Y la, ¿eh? Así por arriba, no Sí Eso Yo Tres Y la otra La otra Vamos Doce Esa Vamos Doce Con la otra también, vamos Una vez de cada lado Donde sé ¿Dónde está? Ah, hay que mirarla Vamos Espalda, espalda Espalda Date cuenta Desde acá Eso, vamos Deci Deci Ocho Siete Siete Y más Una Veo Dos Muy bien Epa Estamos cayendo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Rápido, rápido Una vuelta Ocho Nueve No, por el espejo no Vos, mira Vamos Últimas dos Bien Uno Eh Ah, tiene que llegar acá arriba No llega Ay, está muy bien Y la de giro ¿Te abarrás? ¿Cómo era? ¿Sí? ¿Te abarrás? ¿Te abarrás? ¿Cómo era? Muy bien No Pasar Eso es ¿No? ¿No? Ahí Eso ¿No se dio? No, no, no Bueno, entonces Vamos Por eso vimos que se tiene de alojas Cada vez No, pero yo no puedo muerdo Porque cada vez Se que nunca a mí Mira Yo lo he hecho Cada vez más cagado Vení ahí Y dale algo Por favor Saltó muy cerca ¿No? Te tiré la suave Sí Subió Esa es un problema Bueno, ya lo voy a estar bien Tengo que probar la semana Tengo que probar la semana que viene con dos de nuevo, bien igual acá en re húmeda está así que agradezco